¡Suscríbete! Las noticias de Santa Marta contadas en 5 minutos. Presenta Soraya Vitola y Juan Carlos Oliveira. Transmite Global TV Comunicaciones, Santa Marta TV. ¡Construyendo identidad! Cordial saludo a esta hora, bienvenidos a las noticias. Estos son los hechos más importantes en Santa Marta. En el marco de las actividades de registro y control, la Policía Metropolitana de Santa Marta, adscritos al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, realizó campaña de socialización, sensibilización y controles en los sectores del rodadero. Con el ánimo de crear cultura a la ciudadanía en el sector del rodadero, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia adelantó una campaña de sensibilización a varios establecimientos públicos de venta y consumo de licores. Siguiendo con más noticias de carácter judicial. Personal de la Policía Metropolitana, adscritos a la seccional de tránsito y transporte, capturaron en flagrancia a Antonio de Jesús Zúñiga Orozco, de 42 años de edad, Giovanni de Jesús Gómez Rocha, de 41 años, John Rincones Fuentes, de 26 años, y Zaid David Montes Narváe, de 18 años de edad, por el delito de hurto. En el sector del rodadero, en desarrollo del Plan Registro y Control a Personas y Vehículos, y gracias a la información suministrada por la ciudadanía, quien alertó a los funcionarios policiales de un hurto que se había cometido por cuatro sujetos en un establecimiento comercial. Los sospechosos, una vez cometido el ilícito, escaparon con los elementos hurtados en un vehículo con rumbo desconocido. Seguidamente, y en una rápida reacción de los uniformados, y con las características entregadas por la comunidad, interceptaron a un vehículo de servicio público de placas UQR 656, línea taxi, donde se movilizaban unos sospechosos, personas, vehículos y elementos, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. La policía metropolitana de Santa Marta reportó en las últimas horas, capturaron al señor Isidoro Garizábalo Amador, de 64 años de edad, por los delitos de tentativa de homicidio. En la vía Ciénaga-Santa Marta, en el sector de la Ye de Gradeza, en desarrollo del Plan de Búsqueda de Antecedentes, en momento en que los funcionarios policiales detuvieron la marca de un vehículo de transporte público tipo bus, el cual cubría la ruta Valledupar-Barranquilla, procedieron a solicitar la documentación a todos los ocupantes del vehículo, y mediante el sistema de la Dijín y el CAT Mesán, se logró establecer que al señor Garizábalo, le figuraba una orden de captura vigente, solicitado por la Fiscalía Especialidad de Vida Número 37 de Barranquilla, por los delitos de tentativa de homicidio. Capturado, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Siguiendo con más noticias en el plano distrital, ante las recientes agitaciones que se ha causado en la opinión pública del país, la licencia del proyecto Los Siguelos, que busca construir un complejo telero en el Parque Tairona, el alcalde distrital, Carlos Caicedo Mar, afirmó que siente que la opinión de Los Amarios ha sido excluida en la polémica, y plantea que llegó la hora de promover un debate nacional en torno a los recursos naturales que pertenecen a Santa Marta. Asimismo, el mandatario local considera que la ciudad ha estado históricamente por fuera de los debates de sus propias riquezas naturales, que son de interés nacional. Y esto es positivo porque muestra el alto interés de los colombianos sobre Santa Marta y sus recursos. Durante la ceremonia en la que oficialmente 100 policías de turismo entraron a reforzar la estrategia de seguridad distrital, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, elogió la labor que en ese sentido desarrolla el alcalde Carlos Caicedo en la ciudad. El ministro de Defensa afirmó frente al público asistente en el Parque Bolívar que el alcalde Carlos Caicedo merece un reconocimiento porque en materia de seguridad logró un liderazgo como autoridad local con lo cual compromete a la comunidad para enfrentar los problemas. Continuando con más información a esta hora, hay que manifestar. El alcalde Carlos Caicedo Mar visitó varios lotes en los barrios Garagoa, Quimayuy y Los Alpes, buscando adelantar la construcción de un colegio y un centro de desarrollo infantil que albergue estudiantes de toda esa extensa y necesitada zona del oriente del distrito. La iniciativa que beneficiará a miles de pequeños se cumple siguiendo los lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo 2012-2015, Equidad para Todos, Primero los Niños y las Niñas. La comunidad manifestó su agradecimiento con esa iniciativa y dijeron en el sector de Los Alpes se reunirían rápidamente para socializar estos proyectos del mandatario distrital. Pasando a la información deportiva, el Unión Magdalena se prepara para afrontar desde hoy los cuatro juegos que tendrán de fogueo. Previo al primer torneo de ascenso que arranca a finales de enero, el equipo dirigido por Víctor González y Uber Boder jugarán ante Baidupar, Junior Autónoma y Real Santander. Siguiendo con más noticias deportivas, Gremios Amario es otro de los equipos locales que se alistan para participar en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, donde nuevamente quiere ser protagonista, igual que el año anterior. Varios refuerzos ya vienen practicando bajo las órdenes de Yair Apresa y Miguel Palacio. Y con esta información cerramos el Flash Informativo, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento regresamos hasta una nueva emisión. En 3 al instante de lo que pasa en la ciudad, viendo por su canal 2 de Santa Marta TV, Flash Informativo. Flash Informativo, las noticias de Santa Marta contadas en 5 minutos. Un constante cubrimiento que lo mantendrá informado, las 24 horas de actualidad noticiosa. Usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá Flash Informativo. Las noticias de Santa Marta contadas en 5 minutos. Presenta Soraya Vitola y Juan Carlos Oliveira. Transmite Global TV Comunicaciones, Santa Marta TV. ¡Construyendo identidad! Adquiera ya su tarjeta Premium Talas y Spa por solo $100,000 pesos y mejore su calidad de vida. Con 8 procedimientos. Masaje relajante. Limpieza facial. Sesión de talasoterapia. Exfoliación corporal. Acupuntura relajante. Hidratación de manos. Gimnasia pasiva. Y depilación parcial con cera. Estamos ubicados en la Avenida de los Estudiantes, número 1822, segundo piso. Teléfonos. 300. 219-8302. 314. 553-7595. 317-438-9224. 421-2727. Talas y Spa. Salud, belleza y bienestar. Ya está en Santa Marta, Mega Gym Fitness, Mega Gym Fitness, con las mejores máquinas de última tecnología, para realizar toda clase de ejercicios, caminadoras, bicicletas, elícticas, remo, prensa, multifuncionales y mucho más. Contamos con personal altamente calificado, que te atenderá, para que siempre estés en forma. Mega Gym Fitness te espera, para que comiences a lucir un cuerpo escultural y armonioso. Visítanos en la Carrera 14, frente al Mispero, en el Parque del Kundí. Mega Gym Fitness, la novedad en sus productos, hace la diferencia en Santa Marta. Lo nuevo en Santa Marta es lipólisis aerotérmica, novedoso sistema de adelgazamiento, sin riesgos, sin cirugías, sin agujas, totalmente natural. Inicie el nuevo año con nueva imagen, reduzca hasta una talla por sesión. Estos y muchos beneficios más te ofrece Talacia Spa, salud, belleza y bienestar. Estamos ubicados en la avenida de los estudiantes, número 1822, segundo piso. Teléfonos 421-2727, 316-757-3123, 300-219-8302. Talacia Spa, salud, belleza y bienestar. Los mejores tratamientos odontológicos en ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación e implantología oral, te los brinda Clinidental, con la más moderna tecnología de punta, al servicio de tu boca. Clinidental te ofrece urgencias las 24 horas del día, cuidado de prevención, cirugía estética y una alta gama de prótesis. Además, cuenta con un spa de relajación, mientras llegas a tu consulta. Teléfonos 421-5765-312-683-4585, 301-431-4827. Clinidental, para una sonrisa feliz. Profesionales con sentido de calidad y calidez humana. Avenida El Libertador, número 2115, frente al concesionario de llantas Pichalín. Interes al instante de lo que pasa en la ciudad, viendo por su canal 2 de Santa Marta TV, Flash Informativo. Flash Informativo, las noticias de Santa Marta contadas en 5 minutos. Un constante cubrimiento que lo mantendrá informado, las 24 horas de actualidad noticiosa. Usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá Flash Informativo. Las noticias de Santa Marta contadas en 5 minutos, presentan Soraya Vitola y Juan Carlos Oliveira. Transmite Global TV Comunicaciones, Santa Marta TV. ¡Construyendo identidad! ¡Construyendo identidad!